Vamos ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Gracias. En el minuto de salud de hoy tenemos los detalles sobre la última tendencia en dietas. Esta permite comer lo que quieres, mientras sea natural, sin procesar y sin conservantes. Una dieta de todos los alimentos naturales, sin procesar, sin conservantes, ni azúcares refinados es la última moda. La diferencia con las dietas del pasado es que esta tiene a los dietistas sonriendo. No es nada diferente a los que los dietistas y expertos en nutrición han estado diciendo por años, que lo mejor es comer saludablemente. Frutas, vegetales, carnes, mariscos, granos enteros y productos lácteos, todos son permitidos, pero tienen que ser naturales y no procesados. El mejor modo de evitar los alimentos procesados es buscar los alimentos en el perímetro del supermercado. Cuando existe duda, lea las etiquetas nutricionales para asegurarse que su alimento está libre de químicos. Dietistas recomiendan que piensas en la etiqueta y lea la con curiosidad para aprender más sobre los alimentos que estás consumiendo. Así que cuando estás mirando una etiqueta, fíjate que los ingredientes solo incluyen los alimentos y que no estás viendo en cualquier momento otra cosa que realmente no es necesaria en la comida. Esto fue todo en el minuto de salud de hoy. Ahora regreso contigo. Gracias. Gracias. Gracias.